La nave del misterio aterriza en Toledo. Hoy el consejero de Educación ha inaugurado la exposición de Cuarto Milenio en el Museo de Santa Cruz, junto a los protagonistas del popular programa. Mucha gente, afortunadamente para ellos y para su programa, la que cada domingo se sienta delante del televisor y le interesan estos temas, pues para nosotros yo creo que es un honor y un orgullo que pueda llegar a esta ciudad. Iker Jiménez y Carmen Porter proponen a los castellanomanchegos viajar en el tiempo y sentirse exploradores de otras realidades, en lo que para ellos es un contexto inigualable. Maravillosa, mágica, alquímica, porque Toledo es que concentra todo el misterio. Cualquier cosa que hables de misterio ha pasado en esta ciudad. La exposición reúne misterios, enigmas, objetos imposibles, animales mitológicos y personajes de terror de todas las culturas. Además, una sala está dedicada especialmente a los mitos y leyendas de Toledo. El hombre de palo yo quiero convertirlo en protagonista, no solo de esta exposición, sino de la noche del misterio, que es una cosa muy bonita. Están los templarios, que tienen su reminiscencia. Hablábamos de nuestro amigo Luis Rodríguez de Boussá. Bueno, pues hay rutas que te hablan del Toledo mágico histórico, las huellas posibles de esos caballeros increíbles. Una exposición única en su género que ya ha dejado boquiabiertos a unas 200.000 personas entre las 12 ciudades que ya ha visitado. A partir de mañana se podrá visitar hasta el 12 de febrero en el Museo de Santa Cruz de Toledo.